Hola, soy Chaco Marroquín y este día haré el unboxing del último disco de Destrokes, The New Abnormal. Y del EP anterior que tenía por ahí guardado también para hacer el unboxing, Future Person Past EP. Bueno, el primero le emote es, fue un EP bastante esperado, como ha sido el último disco. Allá por el 17 tuve la oportunidad de verlos en vivo y tocaron Threat of Joy. Y pues la verdad es que la gente que estaba en el concierto, digamos, tenía la expectativa que después del EP saliera un disco completo. Pero no fue así, nos hicieron esperar un par de años más y pues creo que la espera valida. El disco de New Abnormal es bastante completo, no muy buena producción, que supera definitivamente el predecesor. El Countdown Machine, que no fue tan bien recibido por la crítica, inclusive a los fans no estuvieron tan felices. Pero con este sí. La verdad es que el disco no decepciona para nada. Tuvimos un par de sencillos y pues empezaron, si no me equivoco, que empezaron con The All Start Talking en vivo. Y pues sí la tocaban con una energía y pues los fans tenían una expectativa bastante grande. Que al final, pues en estudio no quedó tan bien la canción de más aparte, ¿verdad? Pero aún así es una muy muy buena canción que definitivamente entró en el podio. Ya se lo voy a decir, mi podio de este disco. Vamos con el unboxing. Hice un par de unboxings en internet y pues creo que estoy listo para hacerlo como se tiene que hacer. Este plastilito como que no mucho, ¿verdad? Muy, 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 muy bonito. Y pues hay gente que lo abre como, le hace una apertura aquí, ¿verdad? Pero tiene esto, miren. Es como una pega. Y pues básicamente solo hay que hacerle... Ah, quiero dañarlo. Ah, bueno, es un poquito, pero... Oh. Y pues sí, esa es la portada del disco. Strokes. Y un código de descarga que... al primero que lo pueda ver, que lo descargue. Es un poser grande, grande del disco. A ver si lo colocamos en cuarto o no. Y al reverso tiene pues al grupo. Y tenemos el disco. La El negrito tradicional, ¿verdad? El unboxing de Featured Present Pass. Ese disco lo compré hace un par de años. Y pues... Ay, que como... Como les digo que nunca... No me gusta abrir los discos. No es por una buena razón. Y creo que esta es una buena razón. Era tan esperado. Aunque este también fue muy esperado. Bueno. No me apretó. Ah, esta super chivo que trae... Trae unos stickers. De Cold Records y de Strokes. El logo clásico, clásico. Me trae una... Una versión digital del disco. Y de nuevo, quien tenga... La suerte de descargarlo... Que lo descargue. Como les digo, no... No utilizo eso. Eso descarga. Si te lo regalas. Yo la regalo en la página. Y acá el disco. También... Negrito tradicional. Me encantan los discos de 10 pulgadas. Como no tienen idea. Es más. Quisiera que todas las bandas tuvieran un disco de 10 pulgadas. Para hacer más unboxing. Pues regresando al... The New Abnormal. Pues... Definitivamente el disco... Da para mucho. Pero... Nos vamos a quedar... En el podio con... The Owls Are Talking. Eh... Sin orden. Digamos que sin ordenarlo. Específicamente como 1, 2, 3. Pues yo pondría... Dentro de las primeras 3 a... Ode to the Mets. Y... Ahí está como un poquito reunido con... Con el primer sencillo oficial que fue a The Door. Y... Con Brooklyn Beach. Pero me quedo con... At The Door. Creo que... Creo que... La... Lo que la hace especial es... A esa canción. At The Door. Es... Ese hecho. O sea que... Después de... Tantos años. Porque no fueron tantos años pues. Pero... Después del par de años de espera. Un primer sencillo siempre es como... Esa expectativa y esa gana de... De escuchar lo nuevo. Y de saber a que va a sonar el disco. Al final uno se termina encariñando con la canción. Y pues... Por eso también la pongo ahí. Pero definitivamente la mejor es The All Start Talking. Y como les digo si hubiera sido una versión... Más rápida como... Lo fue en las primeras versiones en vivo. Pues estaremos hablando posiblemente de... De... De las mejores... Tres canciones del año. Y que no les digo que... Se quede tan... Tan... Tan afuera. Pero... Pero si como un poquito... Afuera de eso. Así que... Vamos a oírla. Ya sé que la mano de thoif... Por eso a lo menos estaría... Yo ya estaba... Tres canciones de audio. Bueno y ya para terminar les doy mi valoración global del disco Le doy un 80 de C Nos vemos en el próximo unboxing